Hoy sol se levanta contenta como cada mañana para ir a estudiar Se naba corriendo la cara, después le da un beso a su dulce mamá Agarra lonchera, cuadernos y algún lapicero pronto va a encontrar A todos sus buenos amigos del grupo inicial Y mientras el bus ya se aleja piensa en la sonrisa que le brindará Su mis cariñosa con ojos llenos de bondad Y el corazoncito de sol hace un hueco en el cielo para dibujar Un abecedario de estrellas que la hacen soñar El tiempo se va como el viento con sus compañeros parece volar Hoy han aprendido las letras, cantaron canciones, pudieron jugar El timbre ya anuncia que es hora y todos recogen y se marchará Diciéndose hasta mañana el grupo inicial Y mientras el bus vuelve a casa piensa tantas cosas que le contará En cuanto llegue su papito antes de cerrar Y se irá corriendo a la cama cerrando sus ojos para dibujar Ese abecedario de estrellas que la hacen soñar Ese abecedario de estrellas que la hacen soñar Y se ira la cama cerrar De座 kolle de estrellas que la hacen soñar Y se ira la cama cerrar Y Gracias por ver el video.